Pienso en que este es el plan de Petro para quedarse en el poder. Son cinco fases que conforman un hilo de hecho. Por Demar Córdoba a través de su cuenta de x arroba Demar Córdoba. ¿Qué opinan? ¿Qué hace falta? Primera fase, la llegada al poder. La primera etapa se centró en ganar las elecciones, empleando medios cuestionables y alianzas peligrosas. Entre los puntos más destacados están el apoyo de personajes oscuros, la implicación de Sandra, esposa del narcotraficante alias sobrino del Casanare, y el uso de fondos no reportados como los de Dailico para la compra de un avión, fondos de el hombre Malboro y el turco Inçak. Uno de los recursos ilícitos, el avión de Sadi de Ibagué y los pagos no reportados a testigos electorales. Contribuciones de sindicato, aportes millonarios de PECODE y el abuso no reportados al CNE. Testimonios comprometedores. Declaraciones de Armando Benedetti sobre 15 mil millones de un empresario de contratos gubernamentales. Apoyo de grupos terroristas, FARC y ELN, respaldando públicamente a PECODE. Aumento de cultivos ilícitos. Reducción drástica en la erradicación de coca, incrementando la producción de cocaína. El Pacto de la Picota. Visitas de Juan Fernando Petro a cárceles, fomentando la negociación con criminales. Relaciones internacionales sospechosas. El establecimiento de vínculos con Venezuela y la legitimación de su dictadura. Segunda fase. Consolidación del poder. Ya en el poder Petro ha trabajado para consolidar su posición, facilitando el aumento de la violencia y el control de las guerrillas. Paz total como excusa. Entrega al país a grupos guerrilleros, incrementando la violencia con 156 masacres y 317 líderes sociales asesinados. Contratos a comunidades indígenas. Más de 180 mil millones de pesos para asegurar el apoyo de la guardia indígena. Control de obras públicas. Entrega de contratos a juntas comunales controladas por guerrillas. Reformas de justicia y seguridad. Apoyo a estructuras criminales y ataques a la fuerza pública. Romper relaciones estratégicas. Conflictos con Israel y acercamiento a Hamas-Palestina para darle lugar en temas de seguridad y defensa a Rusia. Tercera fase. Ataques a las instituciones. Petro ha atacado sistemáticamente las instituciones democráticas para debilitar cualquier oposición a su gobierno. Grama judicial. Ataques para controlar la legalidad de sus decretos. Fiscalía General de la Nación. Presiones para la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general, cercana a Iván Velázquez. Los dos estuvieron en la CICIG de Guatemala. Consejo Nacional Electoral. Críticas por exponer el ingreso irregular de dineros a su campaña. Procuraduría. Intentos de eliminar este organismo clave para el control disciplinario. Fuerza Pública. Reducción de la capacidad operativa y desmoralización de las fuerzas militares y policiales. Cuarta fase. Implementación de reformas. Las reformas propuestas por Petro son un mecanismo para desmantelar las estructuras democráticas y económicas del país. Reforma a la salud. Implementación por decreto para centralizar el control estatal. Crear el programa como barrio adentro de Venezuela. Reforma pensional. Eliminación del ahorro individual, debilitando la seguridad financiera de los ciudadanos. Reforma laboral. Restricciones que retroceden en derechos laborales y aumentan la judicialización de las relaciones laborales. Reforma a la educación. Intervención en la libertad universitaria y reducción del aporte de la educación privada. La fase final del plan parece ser la convocatoria de una asamblea constituyente para legitimar su permanencia en el poder. Manipulación del acuerdo de paz. Utilización de cláusulas del acuerdo con las FARC como justificación para una constituyente. Apoyo de guerrillas y organizaciones sociales. Movilizaciones de indígenas y sindicatos para presionar cambios constitucionales. Estados de sección. Justificación de la constituyente bajo el pretexto de crisis nacional. Ahí se plantearía una reelección para lograr los cambios sociales que propuso y nunca logró.